hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y estamos presentando un nuevo negocio que hemos incorporado en esta ocasión vamos a hablar de free neo es una página que pertenece al grupo que de negocios o de administradores que llevan free criptos de las que muchos negocios ya hemos hablado ya más enseñado pagos con lo cual estoy total confianza para entender para que entendáis un poco de dónde puede venir free neo pues de free cardano free bitcoin free litecoin free doge y todo ese conjunto de páginas que ahora cuando entremos todas tienen el mismo funcionamiento las mismas características las mismas secciones la misma forma de ganar dinero la diferencia está en que cada una paga una moneda diferente son como dicho negocios muy muy fiables y negocios que llevan varios años en línea y este es uno de los que ya tenía hace tiempo pendiente de enseñar e incorporar a llena tus bolsillos y traemos un negocio para ganar la cripto moneda neo de qué trata free neo pues básicamente es una página que le damos una máxima valoración por lo que os he explicado anteriormente es una página que lleva ya tres años prácticamente en línea este tipo de negocios como todas las faucets tiene un negocio que es válido para todo el mundo tiene un mínimo de pago que al llegar a un neo lo podremos retirar esto lo podemos retirar a través de nuestro monedero que tengamos de neo tiene un nivel de referidos en el cual ganamos en el 50 por ciento de lo que generemos con las ganancias que hagan nuestros referidos y como características principales en todos estos negocios tenemos los free roles que son reclamos extra gratis que os explicaré más adelante de qué tratan y cómo poder maximizar incrementar nuestros reclamos y nuestras ganancias dentro de free neo vamos a pasar a explicar un poco el funcionamiento del negocio vamos a entrar aquí y esta es la página principal no tiene muchas muchas secciones es bastante fácil de trabajar es muy rápida de trabajar es sencilla y aquí lo que estáis viendo es una faucet donde vamos a hacer un reclamo en el cual vamos a recibir un número de la suerte y este número de la suerte dependiendo en el rango en el que se encuentre vamos a ganar una cantidad mayor o menor aquí está el valor en dólares y en la derecha valor en neo tengo que deciros que estos valores estos en neo van a ir variando dependiendo del valor de la criptomoneda esto quiere decir que cuando la moneda suba de precio la cantidad de neos que nos vamos a recibir evidentemente por el mismo dinero en dólares va a ser inferior pero si la moneda baja la cantidad de neo es superior pero lo que no cambia es lo que nos pagan es decir ganamos siempre el mismo dinero lo que cambia es la cantidad de la moneda que vamos a recibir vale pues es tan sencillo como dar el botón de girar nos pueden pedir un captcha en este caso nos piden que marquemos montaña le damos a verificar y nos va a soltar aquí abajo un resultado normalmente la mayoría de los casos el rango que nos va a salir es de la primera línea porque porque va a ser mucho más fácil que nos salga un número entre el 0 y el 9885 que del 1886 al 10.000 pero no descartéis que os aparezcan premios superiores como podéis estar viendo se multiplica por mucho las cantidades que vamos a recibir con lo cual es muy importante pues cada 60 minutos o varias veces al día cuando hagáis la ronda de reclamos podéis pasaros y hacer la reclamación en estos tipos de páginas y si tenéis un poquito de suerte vais a ganar una cantidad mayor a la que normalmente podemos conseguir en este tipo de páginas vale pues esto sería el reclamo normal luego tenemos los free roles los free roles se consiguen aquí tenemos la sección de que ingrese un código promocional aquí daríamos a la última frase consigue códigos desde aquí pulsaríamos yo siempre siempre recomiendo dar a twitter aquí en twitter vamos a recibir vamos a ver un tweet el último que tengamos con un código que es por ejemplo este el formato es este free role promo code y lo que tenéis que hacer es copiar el código y lo ingresamos aquí en código promocional que va a suceder normalmente nos van a dar un reclamo extra sin esperas es decir no esperan 58 minutos vamos a ingresar el código y se va a resetear a cero pero hay veces que nos van a dar 34 incluso en alguna ocasión alguna promoción especial nos dan incluso 10 reclamos extras de golpe es decir como si estuviésemos reclamando cada 10 durante 10 horas seguidas cada hora y en un momento sin esperas vamos a ingresar en vamos y fíjate en esta ocasión normalmente nos dan uno pues ahora nos van a dar dos extras es decir que hemos hecho uno el que nos tocaba veis que se ha reseteado todo el tiempo aquí arriba y nos vuelve a aparecer el reclamo aquí abajo nos dicen las veces que podemos girar extra dos veces más pues ya vamos a darle a girar no salte resultados ingresamos esta cantidad que el dinero automáticamente va hacia nuestro balance es decir no tenemos que hacer nada en concreto y veis que si nos sigue apareciendo el botón de girar porque nos queda un giro restante vamos a volver a dar y nos vuelve a no podemos a ganar esta misma cantidad y como curiosidad es viendo que el tiempo no se resetea 60 minutos si vosotros ingresáis el código cuando queden por ejemplo 15 minutos 10 minutos haces el reclamo cuando termine ese reclamo vais a tener que esperar solo esos 10 15 el tiempo que os quede básicamente es lo bueno una de las grandes ventajas que tiene esta página donde podemos seguir ganando aparte de la fauce de tiras en los free rolls dentro de de esto de esta página definido tenemos la sección gana más donde vamos a encontrar muros de oferta que nos van a dar mucho más ingresos que la fauce normalmente aquí encontraremos encuestas tareas ver anuncios es decir variedad de tareas como se gana pues simplemente entramos en un muro de ofertas pinchamos en uno de estos vamos haciendo las tareas que nos piden veis que tenemos seis muros de oferta y bueno pues simplemente lo que hacemos es mira aquí nos piden encuesta 97 tokens aquí estáis viendo que nos pagan en tokens os explico en qué consiste esto pues si vamos aquí a canjear tokens nos dice que 500 toques corresponde a un dólar que en este caso ahora mismo yo tendría 0 que la cantidad mínima para canjear serían 5 tokens y aquí podríamos introducir los tokens que habríamos conseguido en el momento que por ejemplo aquí introducimos por ver por poner un ejemplo 500 tokens los tenemos introducimos y damos aquí al botón de canjear automáticamente lo que hace es transformar esos 500 tokens en un dólar en el valor actual de neo en esta ocasión lo cual aquí podremos sumar mucho más que en la propia faucet y lo dicho aquí hay tareas que pueden ser gratuitas la mayoría de ellas tenéis que hacer o recomendable hacer las gratuitas ya que las que te pago evidentemente pues no es recomendable porque normalmente pues sea un proceso en el cuerpo puede tardar más en pagaros o puede que con el cambio de tenéis que pagar a dar algún dato en concreto salgáis perdiendo con lo cual siempre 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 las gratuitas lo que más recomiendo en estas secciones por ejemplo son las encuestas y como podéis estar viendo bueno pues la cantidad de toques si hemos dicho que son 500 toques un dólar en neo pues aquí por ejemplo estáis viendo y con una sola encuesta aquí 300 tokens 285 y podremos llegar muy fácilmente al mínimo de pago de que nos solicita en neo que por cierto si nos vamos aquí al neo y queremos retirar aquí el botón de retirar y aquí nos dice el mínimo ingresar aquí en ajustes tendríamos que ingresar la dirección de neo es decir ir a nuestro monedero copiar la dirección pegarle guardarla y lo haríamos el botón retirar y ya podríamos retirar a nuestro balance y básicamente en esto consiste free neo no tiene mucho más si nos vamos aquí a la sección de referidos te encontráis el link de referido los banners para poder promocionarla y como veis ganamos el 50% lo que genera nuestros referidos y bueno desde aquí nos despedimos recomendando esta página free neo una un negocio donde vamos a poder ganar una buena criptomoneda que pertenece a unos administradores que están pagando que están funcionando que llevan muchos años en línea y de experiencia que funcionan bastante bien aquí en llena tus bolsillos hemos mostrado muchos de los pagos que hemos ido consiguiendo con ellos y además os recomiendo que además de esta página os pasáis por llenas tus bolsillos puntocom donde tenemos negocios como estas pruebas de pago que me enseñamos como las que estamos haciendo el día de hoy guías tutoriales y aquí arriba negocios válidos para tu país pinchas y vas a buscar la bandera de tu país y allí vas a encontrar un listado de negocios válidos para ganar dinero sin límites ni restricciones además este canal llena tus bolsillos la suscripción es totalmente gratis no tiene ningún coste y además si lo das a la campana vas a poder recibir notificaciones de todos los vídeos que estamos publicando lo cual vas a estar atento al momento en el que publiquemos nueva información nuevos métodos de ganar dinero desde aquí desde llena tus bolsillos nos vamos despidiendo y nos vamos viendo en más vídeos como este adiós